Más de un millón de pesos se recuperaron en tres allanamientos en la búsqueda de motochorros. La Dirección General de Provención Ciudadana, a través de la División Patrulleros, está ejecutando distintas medidas judiciales, todas ordenadas por la justicia, con el objeto de munirnos de pruebas de elementos que puedan aportar datos fehacientes para la dilucidación de hechos controvertidos. Por disposición de la Fiscalía de Instrucción de la Primera Nominación de Robo y Hurtos, se procedió a realizar tres medidas de allanamiento en relación a un hecho sucedido en las inmediaciones de Villa Luján, en donde tres sujetos, que conforman una banda apodada Poyoyo, roban diferentes tipos de motocicletas de diferentes cilindradas. Los allanamientos hasta ahora están saliendo positivos por cuanto se procedió al secuestro de una de las motocicletas que marca Tornado, un arma 9 milímetro. Se ha secuestrado la suma de un millón 248 mil pesos. Continuamos solicitando medidas de allanamiento en procura de lograr la detención de esta banda muy peligrosa. Gracias. Gracias.